Es tu gran poder, hay un mundo que clama, necesita de ti, hay un mundo que clama, necesita tu amor. Mire, generalmente hablamos sin considerar el impacto de nuestras palabras. Hablamos sin pensar hasta dónde llega, cuánto afecta, hasta cuánto trasciende. Estas palabras tienen gran poder en el mundo espiritual. Porque el poder que puede ser positivo o puede ser negativo, al igual que las palabras habladas, también las decisiones o votos internos, también tienen poder en nuestra vida porque abren o cierran puertas en nuestro futuro. Y hoy, amable oyente, vamos a estudiar cómo repercuten esos pactos internos o votos secretos en la vida de una persona. Hay una pregunta muy común que nos suelen hacer a los pastores y es, ¿qué es un pacto interno o voto secreto? Pues mire, un pacto interno es un contrato o poder legal, ¿verdad?, hecho por medio de las palabras o los dichos de nuestra boca. Para entender mejor lo que estamos estudiando, podemos ver los siguientes ejemplos. Porque por medio de ejemplos e ilustraciones podemos armarnos gráficamente, ¿no?, lo que nos quiere decir algo para poder entenderlo mejor. Primero, una mujer fue lastimada por su hermano a tal grado que hizo un pacto consigo misma decretando, cuando me case jamás tendré un hijo varón, fíjese, con el tiempo se casó y cada vez que quedaba embarazada de un varón lo perdía, pero si no, si era niña, había quedado presa de ese voto secreto. Impresionante, ¿verdad? Ahora, podemos ir a otro ejemplo, un niño, por llorar, fue golpeado duramente por sus padres. Este dolor le llevó a hacer y declarar un voto, nunca más lloraré, y en efecto, no derramó una sola lágrima, ni aun en las peores situaciones de su vida. Su corazón se endureció, había quedado preso de su voto secreto. Podemos ir a otro ejemplo para que puedan ir entendiendo. Una niña vio a su padre maltratar a su madre e hizo un pacto interno señalando algo importante. Dijo, nunca dejaré que mi esposo me controle. Cuando creció y se casó, tuvo graves problemas en su matrimonio porque no podía someterse a su esposo. Estaba siempre en la defensiva pensando que podía ser lastimada. Fue presa de su pacto interno. Y esto es lo que es un pacto interno o voto secreto. Le repito, un pacto interno es un contrato o poder legal hecho por medio de las palabras o los dichos de nuestra boca. Y acabamos de poner unos cuantos ejemplos para ver el comportamiento de muchas personas. ¿Por qué? Porque hicieron un voto interno, unas declaraciones, unos decretos, que eso quedó en el consciente o en el subconsciente. Y luego tiene una cadena o tiene una repercusión cuando la persona pasa el tiempo. Mire, un creyente establece pactos con Dios, pactos con el prójimo, con uno mismo. Se puede establecer pactos. Si miramos, por ejemplo, un pacto con Dios, en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 21 dice así, Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Ves? Ahí estamos hablando un voto a Jehová o un pacto con Dios. Hay pactos hacia el prójimo, hacia otra persona. Podemos verlo claramente en Primera de Samuel 18, 3, que hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, hicieron un pacto de ser como hermanos de sangre. Hay pactos también con uno mismo. Dice el Proverbios capítulo 6 y versículo 2, Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, que uno mismo se puede apresar. Mire, enlazar es atar, sujetar, restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir. Valdecirse uno mismo es igual que ponerse en una prisión o trampa. Porque las palabras tienen poder. Átese a palabras de bendición y no de maldición. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Eso nos dice Proverbios 18, 21. El poder de las palabras. Mire que poder, poder es la habilidad o la facultad para realizar cualquier acto o hecho con el derecho legal de quien, del otorgante, de la persona que le otorga el poder a otra. Por eso dice el Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué importancia tienen nuestras palabras! La palabra ociosa es la palabra inútil. Fíjense lo que es una palabra ociosa. La palabra ociosa es la palabra infértil, carente de provecho. Por eso las palabras negativas pueden desactivar los dones. Las palabras negativas pueden desactivar las finanzas, matrimonios, llamado y todo aquello a lo que nos referimos cuando hablamos. Muy importante porque podemos desactivar bendiciones también con nuestras palabras. Miren, la palabra de Dios es el mismo. La palabra nos da un entendimiento de cómo es Dios. Otro punto importante, Dios empezó la creación con palabras. Fíjense que siempre en Génesis dice esta frase, Y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así continuamente, Dios hablando y creando. Dios usa palabras también para establecer sus pactos. Muy importante. Vemos en el verso 12 donde nos dice, Por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz. Importante. Amable oyente, el abuso y los pactos internos o votos secretos negativos. ¿Saben que el abuso es el elemento que da lugar a los pactos internos negativos? Cuando o donde hay un abuso de cualquier tipo, que hay un abuso, existe la tendencia a crear un pacto interno o un voto secreto para defenderse de abusos futuros. ¿Ha vivido una persona una mala situación, una experiencia desagradable? Ahora, internamente, tú te hablas y te dices, oye, jamás haré esto, jamás tocaré lo otro o jamás trataré con esto. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Por un impacto, por una mala experiencia, la persona ha sacado de su boca palabras que son pactos o decretos que te atan internamente. Por eso, ¿qué dice la palabra al respecto? En primera de Corintios, o primera de, sí, Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Por eso debemos seguir amando, sí, creyendo a la gente y dando cada vez más amor. Porque esa, esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios. Y no que una mala experiencia no puede condicionar nuestras vidas. Es un bache, hay que levantarse, hay que tirar hacia adelante, no creando prejuicios y palabras que nos puedan herir o hacer daño. Queremos romper en el nombre poderoso de Jesús, todo pacto interno que ha marcado tu vida, puede ser en la pobreza, puede ser en el divorcio, o en muchas cosas que te pueden hacer daño. Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa que es un pacto interno o un voto secreto. Hemos proporcionado también ejemplos bíblicos que han ilustrado el poder de las palabras y también hemos podido ver por qué las personas hacen pactos o votos secretos negativos. Y hemos hablado y hemos dicho que ha sido como parte de experiencias o traumas que hemos vivido. Por eso, querido oyente, en este momento, querida audiencia, quiero conducirte para que adores al Señor, para que le pidas al Espíritu Santo que te revele o que revele a cada persona si en el pasado realizó un pacto secreto. Pídele al Espíritu Santo si en algún momento usted realizó un pacto secreto. Dijo unas palabras que hoy tienen una repercusión. Quisiera guiarte a que se arrepienta por esas palabras, a que se arrepienta de esos pensamientos, que le pida perdón al Señor, ¿sí? Y que cancele y que renuncie a esos pactos internos y a toda palabra ociosa que haya atado su vida, impidiéndote relacionarte con Dios o con la demás gente. Por eso, querido amigo, querido oyente, es importante, vamos a adorar al Señor, vamos a poner una música de adoración, como la que está sonando, por ejemplo, que es bien linda, y vamos a dar opción a la gente, a que se chequee por dentro. Y si por una mala experiencia, por un trauma, hiciste un voto interno, pídele perdón al Señor por esa frase, por esa palabra. Hay votos internos como diciendo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, no, mucho cuidado, porque eso te va a impedir relacionarte, te va a impedir muchísimas cosas, eso va en contra del amor de Dios. Por eso también quiero llamar a las personas nuevas, para que reciban a Jesús como su Señor y Salvador personal. Que recibas a Jesús, que aceptes a Cristo, si no lo tienes, recibelo, acepta a Jesús. Jesús, Él perdonará todos tus pecados, todos tus pecados quedarán arrojados en lo profundo de la mar, quedarás limpio como un niño completamente, una nueva vida, una vida de libertad, una vida de amor, una dimensión sobrenatural, una dimensión de fe, una dimensión de fe, donde las cosas se darán, porque es la dependencia absoluta de vivir junto al Espíritu Santo. Reciba a Jesús. Dice la palabra que, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El mundo vive fuera de la gloria, vive fuera de la presencia, y vivir fuera de la presencia está caracterizado por enfermedad, pobreza, vacío, depresión, pero una vida dependiendo de Dios, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, será una vida caracterizada por abundancia, por salud, y por todo lo bueno que procede de Dios.